... ...en... ...podaje entero esperando por ti... ...Carderal Mendoza Ángelus sale de... ...de la tradición... ...cuando te planteas... ...cómo debemos de promocionar esto... ...cómo podemos enlazar con los nuevos tiempos... ...pues qué duda cabe que el auge de la coctelería... ...está teniendo un crecimiento... ...muy importante ¿no?... ...es una serie de conversaciones... ...entre los mejores bartenders de España... ...que hablan sobre mixología... ...y luego nos proponen sus recetas favoritas... ...preparadas con Cardinal Mendoza Ángelus... ...Hola soy Natalia García... ...Alberto Martínez... ...Fueloy García... ...Ruth Ruela... ...Tupac Kirby... ...Oscar Ríez... ...Javier Estevez... ...vamos a ver qué tal responden los bartenders... ...a todas las coñas martineras... ...que hemos preparado para ellos... ...personas muy creativas... ...que bueno, que se expresan a través de los cócteles... ...y ahí es donde queremos estar... ...les apetecería hacer unos vídeos... ...para promocionar Sánchez Romarte... ...yo, un gran apasionado y enamorado... ...de los vinos de Jerez... ...no me podía negar... ...que la gente tiene interés ¿no?... ...tiene interés por ver qué hace un tipo detrás de la barra... ...que se mueve de una forma extraña... ...y que hace cócteles con los melderados... ...la serie se compone de seis episodios... ...un teaser y este making of... ...que se pueden ver en el canal de YouTube... ...de Bodega Sánchez Romarte... ...a mí todo lo que sea difundir la coctelería... ...me apasiona... ...crecer la coctelería es algo que... ...sin duda me parece maravilloso... ...pues Ángeluz nos lleva al paraíso... ...se parece a uno... ...toma a uno... ...no... ...viendo...